Estamos en pleno 2021 y tú necesitas una laptop para trabajo, gaming, etc, diseño tal vez. Frente tantas y tantas opciones en el mercado, menor, mayor precio, colorcitos, RGB, portátiles, gigantes, etc. Aparece esta laptop, la cual es la favorita de los expertos en este año, claro que es la laptop del Inspiron 3505 o 3505. Pero, ¿qué hace tan especial a esta laptop? ¿Será que de verdad es tan buena como lo dicen? O que simplemente, bueno, no lo sé, ¿vale? Averigüémoslo. Bien, como la mayoría de las laptops, esta tiene varias versiones en el mercado. Sin embargo, la versión más popular y la que está posicionada actualmente en Mercado Libre, creo que sí, va a comprarla ahí, ahí está el link abajo en la descripción, claro que sí. Pero, la versión de la que vamos a hablar el día de hoy es la siguiente, con las siguientes especificaciones. Como procesador, contamos con un Ryzen 5 3450U con 8 GB de RAM y 256 en SSD con su integrada radio Vega 8, claro que sí. Con una resolución de pantalla de 1366 x 766 HD, antirreflejo. Cabe destacar que la RAM es de DR4 a 2400MHz, claro que sí. Ok. Desafortunadamente, no contamos en esta laptop con un teclado iluminado, lo cual nos vendría bastante útil para zonas en las que la luz sea escasa. O en la noche, cuando estamos haciendo nuestros apuntes, claro que sí. Con una webcam a 720p a 30 FPS y con un peso de 1.83 kilogramos. ¡1.83 kilogramos! Dios, es que cada vez hacen los equipos más ligeros que le metan ahí plumas o qué diablos. Es un equipo muy ligero y portátil que puedes llevar a cualquier lugar y del que no te vas a preocupar porque llevas cargando una completa roca. Claro que sí. Para mejorar esta laptop, contamos con dos posibilidades. Bien, o le metemos 16 GB de RAM, que es la máxima cantidad de RAM que puede soportar esta laptop. O bien, aumentamos su almacenamiento. Con un diseño aparentemente bastante delgado, bastante bonito, minimalista para esa persona que no le gustan los diseños así muy extrovertidos, exagerados. Será un diseño completamente excelente, ¿vale? Y algunos de los puertos con los que vamos a contar en esta laptop son un HDMI para conectar tu laptop a un proyector o a una tele para hacerla gigante, así, súper grande, boom. Con dos ranuras de RAM para una futura expansión. Tres USBs, dos USBs 2.0 y uno 3.1, claro que sí. Con un puerto Ethernet y una salida a jack 3.5, claro que sí. De más estaría decirte que contamos con conectividad Bluetooth and Wi-Fi, claro que sí. Eso que ni puede faltar en ningún equipo, boom. Pero, con todo esto, ¿para qué me puede servir? ¿Para qué me puede servir esta laptop? Si vas a la universidad y estás a punto de elegir esta laptop para alguna de tu carrera, déjame en los comentarios y te responderé. Claro que sí. Comenta aquí abajo, eh, Lemon, voy en esta carrera, uso tales programas, me sirve y en un plazo máximo de 24 horas estaré respondiendo a preguntar, claro que sí, adiós. Pero, para los tres ámbitos más generales, para usar programas escolares como la galería de Office, Zoom y Meet, ya saben con toda esta moda de las clases en línea. Sin ningún problema, los podremos usar tranquilamente, claro que sí, hasta iríamos un poquitito sobrados ya que ese almacenamiento es de los más rápidos que hay. Hay tres tipos de almacenamiento, bueno, en realidad habría más, pero las principales son tres, un HDD, un SSD y un SSD vía PCI Express, ¿vale? Y de esos tres, el más rápido es el SSD de PCI Express, el cual justamente tiene esta laptop, claro que sí. Lo cual hará que en pantallas de carga de paqueterías de Office y en sí de Windows sea bastante rápido sin ninguna complicación, ahorrándote mucho tiempo en pantallas de carga, claro que sí. Con esos 8 GB de RAM te irá piola para tener 5 documentos abiertos a la vez. Lo que sí es un decir, pero es para que me entiendas. Cuando queramos editar alguna foto, algún video en programas de edición tales como Photoshop o Premiere, claro que sí, será una súper opción, ya que en esos programas no dependemos tanto de una gráfica, sino dependemos un poquito más de poder de procesamiento. Y con este Ryzen 5, la verdad es que nos irá bastante piola, bastante piola, que eso sí, que si a ti te interesa editar fotografías o videos a resoluciones así gigantescas, gigantescas, tal que de 2K o 4K, ¿vale? Entonces sí te recomendaría que ampliaras esa memoria RAM, de lo contrario, esta misma se podría llenar provocándote crasheos y que pierdas su trabajo de toda la noche. Y con programas como AutoCAD, Solidworks, tal vez se nos llegara a complicar un poquito sin gráfica, ¿vale? Pero eso ya sería para diseños muy grandes y que para diseños chiquitos, para ir aprendiendo para algo no tan exigente, ¿vale? Nos iría bastante bien. Eso sí, te recomendaría también considerar el ampliar esa memoria RAM de 8 GB a 16 GB. Y que si no sabes cómo hacer esta manufacturita de ampliar memoria RAM, aquí te dejo un video arriba, ¿vale? Voy a verlo después de que termines de ver este video. Pero, ¿y en gaming? Alguien de ustedes ha preguntado, ¿cómo actuaría esta laptop en gaming? ¿Será que ese Ryzen soportará los títulos de la actualidad? Venga, pues comprobémoslo. Comprobémoslo, hermano. Probemos un título bastante divertido de fútbol, de carritos, así estoy hablando, de Rocket League. Antes de empezar a ver esto de las pruebas y etcétera, me gustaría decirte que al momento de grabar la pantalla, OBS consume bastantes recursos. Así que a los FPS que ves aquí, súmale un poquito, yo qué sé, unos 5 o 7 FPS, ¿vale? Para que lo tengas como referencia, ¿vale? Entonces, podemos ver que usando el 100% del Proce y 4 GB de RAM con 800 MB, casi 5 GB, nos va a una media de 30 FPS, bastante bien. Solo bajando a 28 en momentos cuando anotemos un gol, pero en general se mantiene a 30 FPS, claro que sí. Perfectamente jugable para una tarde casual de diversión. O una noche de desveladas de ahí, de retas súper intensas donde se rompen amistades. Y etcétera, jijiji. Probemos ahora Fall Guys. Claro que sí. En una resolución de 1280 x 720, con el 10 de texturas en resolución completa, con detalle de las sombras en bajo, desenfoque desactivado, flugor desactivado, en general en bajo, podemos ver igual una media de 30 FPS, consumiendo 4 GB y medio de RAM y con una temperatura de 66 grados, ¿vale? Que eso es súper normal. Es súper normal que llegue a 60, 70 grados incluso cuando ya estás, por ejemplo, jugando o haciendo alguna tarea. Empieza a te preocupar cuando ya llegue a 90 grados. Pero en general un rendimiento bastante bueno, bastante aceptable, bastante jugable, claro que sí. 30 FPS fijos, en los que es rara la ocasión en la que tenemos o una subida o una caída de FPS, claro que sí. Probemos ahora con algo un poquito más emocionante. ¿Qué tal CSGO? Counter Strike Global Offensive, claro que sí. Con una configuración bastante personalizada y en resolución de 1280 x 720 en HD, claro que sí. Podemos ver de igual manera una media de 30 FPS, pero con la diferencia de que aquí sí hay notables bajadas a 20 FPS y consumiendo a punto esos 5 GB de RAM. Ok, aquí si lo vas a jugar de manera competitiva, la verdad sí ya tendrías una que otra complicación. Porque tengo entendido que de manera competitiva hasta 60 FPS son pocos. Así que si lo vas a jugar de manera competitiva, no te lo recomendaría mucho. Te recomendaría más una laptop como esta. Sin embargo, si solo lo quieres para pasar el rato, echar unas partidas con los amigos etc, te irá bastante bien. Bastante, bastante bien. ¿Qué tal si nos vamos ahora a Genshis Impact? Perdonen si no lo dije bien, pero es que tiene un nombre muy extraño, Dios mío. O mejor conocido como el Zelda de monas chinas, claro que sí. Ok, con las siguientes configuraciones, una resolución de HD, podemos ver. La misma media de 30 FPS, pero aquí sí que notamos una mayor temperatura, llegando hasta 75 grados. Que como se los dije, es súper normal. Solo tengan a su laptop en una posición más o menos elevada para que pueda circular el flujo de aire y no tendrán ningún problema. Si son fanáticos del género Zelda y les interesa que hay Genshin Impact, será una buena opción si lo que buscas no son tasas de FPS así súper, súper altas, enormes, ¿vale? Ey, ey, no te vayas todavía. Si te gustó el video, porfa, suscríbete. Y sí, eso me ayuda un montonazo, claro que sí. Si tienes alguna duda, comentario, etcétera, déjamelo saber en la caja de los comentarios, por favor. Y porfa, suscríbete, por favor, te lo ruego. Suscríbete, ¿vale? Gracias. Y te dejo otro test de juegos diferentes y el test de juegos completos, por si les gusta, ir a checar por tu cuenta. Esto ha sido todo de mi parte y hasta luego. Bye. Y te dejo otro test de juegos completos, por si les gusta, ir a checar por tu cuenta.